La música que viene de Nueva York Vamos a bailarte más nuevo Disco nuevo La música que viene de Nueva York Dicen Bailamos Dicen Filmación Sentido Todos los invisibles de los éxitos Llegado Julio Ramírez Que llora la guitarra Para los invisibles de los éxitos Todos los invisibles Julio Ramírez Baila, goza Baila, goza Vamos a bailar Vamos a bailar Lo nuevo de los nuevos y nos estrenamos Filadelfia Dicen Con sentimiento Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Y que lo te pueda Échale para banda enamorada Se me ha perdido un corazón Pero en la puerta de su amor Esa noche el grupo Jujuy Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Esa noche para la banda enamorada Dicen Dicen Saludos a Andrés en Senna Esa noche Chilaquil Esa noche La Gaviota Andamos al cien Esta noche el más lindo Un saludo especial Venga Vamos a decir Se fue volando Tras de otra ilusión Lindo se va para banda enamorada Y van a perder la razón Para que baile todo Filadelfia El vacío Dicen Hace crecer la soledad Y si alguien lo tiene por favor Estoy muriendo La cámara oficial de Simone Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Estaba un corazón Y de este que tenga un corazón No, no, no. Se fue volando A Cricio Puebla No, 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 no. ¿Cómo podré sobrevivir sin su carácter? ¡Caa! No, 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 no. No, 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 no. No, la agenda Chat Chat Señores acordeones Pues contigo descubrí El amor verdadero El amor verdadero El amor verdadero ¡A los aboneros acordeones! ¡Suena! Y mi corazón Todo Chalulín de la Veña Y el que te marchaste Todo Tracialín de la Veña Es contigo descubrí La gente de Pachunga Toda la gente de Guerrero, Puebla, Presentes ¡Aclisco! Mister Mendoza ¡Venga los amores! ¡Ay no va a ser bonitos los amores! ¡Suena! ¡Echenle los amores Rigo! ¡Dice! ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! ¡Ay no va a ser bonita guitarra! Todo Filadelfia Tercer aniversario Hermanos a mano La presencia de Sonido Calirumba Un lindo tercer aniversario ¡Felicidades! Románti Piwi ¡Dice! ¡Fotre éxito! ¡Échale Románti Piwi! ¡Ay no va a ser bonita guitarra! ¡Ay no va a ser bonita guitarra! Todos los invisibles de los éxinos ¡Dice! ¡Venga los amores! ¡Niñora la guitarra! ¡Dice! Este es infalentosa, la voz que conquista Sonido Zipane ¿Cómo dices? Estás escuchando al Gro 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 Mira cómo se ha volvido el aniversario Sonido Calilumba Romántico Dice Con otro éxito más Bailagosa Bailagosa Las cumbias niñorquinas ¿Cómo dices? Vista Se me ha perdido un corazón Si alguien me tiene, por favor Vámonos y que suene Esa noche para Vídeo Selkino Vámonos y que suene Vámonos y que suene Se fue volando tras de otra ilusión Hoy estamos en el bonito Triloñi El ser aniversario Sonido Calilumba Vista Este es infalentosa, la voz que conquista Que se me ha perdido un corazón La música sabrosa que se baila Tema nuevo, disco nuevo Bebe de mi compadre, mi carnal, mi hermano Solito Galancias, la gente hermosa de la ciudad de Nueva York Como dicen Si alguien me tiene por favor Que lo dejen ¡Venga la guitarra! ¡Es organismo! Y esto es para que lo bailen Juan González, Maricata y Cristofes ¡Cro, cro, cro, pa! ¡Tiene por el tiempo! Lobos y compañeros, seguimos avanzando ¡Gracias!